BODY MAFIA, EMBRE CRAZY, AV PRODUCIENDO EUROS, ESTO ES EL TEMPLO CARAJO DICE, DICE, AH ENTRA EN ACCIÓN EL RAPERO FRUTRAL RAPER MUEVE RAPIDO TU REY YA TE PUSO EN HACKER COMPARADO CONMIGO TO' USAN PEÑALES MÍRA MEDIA ARRIBA BAJO YA LE LLEGASTE AL SWACKER NO LE HAGO CASO A CUERO ME COTIZO PORQUE PUEDO Y MI MUÑECA QUIERO UN ROLLE MI CARAJE UN ARADERO DE RASO Y EL DUEÑO SOLO BUSCO MI DINERO RAPEO COMO LO PRIETO EN ESTO BUSCO SER PRIMERO AL QUE ME CRITICA SOLO LE QUEDA GUARDAR SILENCIO TENDRE UNA GIPETA Y SERÁN ROJOS LOS ASIENTOS YA TENGO CALLOS DE CONTAR ALGUNOS CENTO Y NO ME PIDE ENTRADA GRATIS PARA IR A MI CONCERTO DILE A TU JEVA QUE NO ME LLAME EL TELÉFONO QUE TE VA A DA BANDAS SI LE BAJO EL LAZORENTO HACE MUCHO DEJÉ DE VIDEO LO CUENTO Y ME PUSO A TRABAJAR PAJOS A MI APARTAMENTO SE SORPRENDEN PORQUE YA DEMUESTRO MI TALENTO ESPEREN QUE YO FIRME QUE LES VOY A HACER UN CUENTO COTOS RATOS NO SE VAN A SENTAR EN MI ASIENTO NO HAGAN MUCHO COCOTES CON LO QUE TIENE EL DUEÑO YA CON LO QUE TIENE EL DUEÑO YA CON LO QUE TIENE EL DUEÑO MEN DICE, DICE, OYE OYE EL DUEÑO YO NO SOY CALLE PERO SE COMO CORRELA VOY TANTO A MI QUE A USTEDES YO LE DOIGA VELA LA SUSTANCIA PROHIBIDA QUE ABUNDE EN LA FAVELA DEMASIADO DURO POR ESO YA NI ME LLEGAN NO HA NACIDO EL QUE SERÁ MEJOR QUE YO DANDO MÁ CORRIENTE QUE UN CABLE ALTA TENCIÓN TENGO TANTA GRASA PARA ECO MECÁNICO Y SI EL PERRO NO DERRAZA ENTONCES NO LE DOY PASEJO TENGO LOS GRANOS PUETOS POR SI HAY QUE HACELO COMO MIKE TENGO MI FORMA PARA HACER DINERO CON LOS DOBLES CARA MANITO YO NO ME LLEVO TANTAS LAS TRAICIONES QUE TENGO EL CORAZÓN NEGRO NO LE ROBO A NADIE TAMPOCO SOY UN LAMBÓN I DON'T GIVE A FUCK MANITO SI USTED DOBLÓ CONCENTRAO CON EL DINERO PORQUE QUIERO MI MANSIÓN EL MONO BAILA POR LA PLATA EL MONO LO PONDRE A BAILAR YO EL MONO LO PONDRE A BAILAR YA EL MONO LO PONDRE A BAILAR YO DICE, DICE YA VAMOS A CAMBIAR DRILL AHORA MANITO VAMOS A ROMPER ESTO YA SUÉLLA VAMOS YA YEAH YEAH BRRR BRRR AH YEAH LA NUEVA OLA DICE YEAH 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 DICE AH MIRA MIRA COMO LO HACEMOS AL ENVIDIOSO LE SACAMO EL DEO USTEDES PIERDEN HOY EN SU TERRENO NO DOLEN LA MANO DE CONTAR DINERO TE MANDES FOTOS AL CELULAR ES TU NOVIA PASO A VISITAR CON SU AMIGA ELA SI VA A QUEDAR PERO ES CONMIGO QUE SE LA VA A PASAR ELLA TE ENGAÑA TE PONE CUERNO ME DEJES ESE CULO LE TIRO DINERO A LOS FALSOS LO QUIERO DE LEJOS A LOS JUDAS LO VENDO PRIMERO SOY EL JORDAN CON LOS SEI ANILLOS SOY EL CURRY QUE MANDÓ MANITO SOY EL CAMIÓN DEL CARRILLO TE QUITO REPETA EL JEFE O TE DESPIDO CUASEMILLO VOY A TRABAJAR PARA BUCAR EL PAM YO NO VOA RONCAR LA VUELTA LA VOY A CORONAR Y EL QUE NO CREYO SE PUEDE CUIDAR NO MUERO POBRE ESO LO PROMETO MANTES DEL JOCEO ESO LO VOCEO ME BUSCO ATENCIÓN BUSCO EL RESPETO EL PORO NORTE LO TENDRE EN EL CUEYO COMO TIRADOR LO TENGO EN LA MERA LO MIRO DE ARRIBA Y YO LE FALTAN MILLA LAS CRISES DE FRANKLIN ESAS ME MOTIVAN CRITICA Y CRITICA LE SENTO LA ENVIDIA LO QUE ME INNORABAN AHORA ME LLAMAN DE MIEL YO LLEVO COMO 10 LLAMADAS ME VOY A CEMILLO GRACIAS A LA MANZANA LE DOY CLASES Y CLASES Y NO APRENDEN NADA SOY EL FANTASMA QUE ESTO DICE BUS EN ESTA SERIE SOY EL VAGIN BUS CUANDO RAPEO TE DEL PATATUN CON O SIN SUSANO LO PREFIERES TÚ TENGO A TU JEBA LOCA POR MIS BICHOS DESPUÉS QUE LE DOY YO NUNCA LE HE VISTO NO QUIERO NOVIA NI A MORILLO SOLO CON DINERO QUIERO COMPROMISO AH SOLO CON DINERO QUIERO COMPROMISO DICE, DICE EL OTRO OYE COMO SACERDOTE TE ESPRES SAGRADOS EL MEJOR DELIVERY CON TI CONTIR COMADO NO COTIZADO ESTOY ENFOCADO SI NO ES PA DINERO NO ME ESTÁN LLAMANDO CAMINA DERECHO O TE DOBLAMO LA CLAVE DEL WIFI YA NO LA TE DANDO TE DUELE PORQUE ESTOY PROGRESANDO Y ES DE CALI QUE ME ESTÁN LLEGANDO TENGO NARGONA COMO COBALLO QUILO A TO' ETA RATA LE TRAJE SUMISO CON ESTE SUTO YO LE QUITO EL HIPO JALO AL GATILLO Y LOS ANIQUILO LO TENGO EN LA MIRA LO VEJO BIEN CON ETA RIMA LE VUELO LA SIEM ESTOY TAN ALTO QUE YA NO ME VEN A TO' TOS CARRO LE PASAMO EL TREN YA YA A TO' TOS CARRO LE PASAMO EL TREN YA EL TEMPLO GAN FLAVOR GAN MAN SE VAN A REPRESENTAR ESTOS EUROS EN EL TEMPLO MAN BRRRR YA 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 Gracias por ver el video.